Sí, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones para el funcionamiento del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El sábado entró en vigor esta disposición. El registro será obligatorio para quien active una línea. Esta es la información que se recabará de los usuarios. 1. Número telefónico. 2. Fecha y hora de activación de la tarjeta SIM. 3. Nombre completo de la persona o razón social del usuario. 4. Nacionalidad. 5. Número de identificación oficial con fotografía o CURP. 6. Datos biométricos del titular de la línea. 7. Domicilio. 8. Datos del concesionario. 9. Esquema de contratación, postpago o prepago. 10. Avisos de actualización de la información. Estas son las sanciones que se aplicarán a los concesionarios de telecomunicaciones. Por hacer un registro extemporáneo de 1.792 a 4.481 pesos. Por no registrar una línea o no actualizar la información. De 44.810 a 89.620 pesos. Por hacer uso indebido de la documentación. De 179.240 a 358.480 pesos. Por alterar o omitir o permitir bien registros de forma ilícita. O acceder sin autorización al padrón. De 896.200 a 1.344.300 pesos. Por hacer uso de la información para obtener un lucro indebido de dos a tres veces el monto que se obtuvo. Las autoridades tendrán acceso a la información para realizar la suspensión o bloqueo de los equipos en los casos de robo o extravío. La baja de un número del padrón no implica que se elimine del registro. Este se mantendrá por un plazo de seis meses. El Instituto Federal de Telecomunicaciones se encargará, dicen las autoridades, del registro. Tendrá un plazo de 180 días para emitir las disposiciones administrativas generales. Seis meses después se hará un registro de los nuevos usuarios. Las líneas telefónicas adquiridas con anterioridad a esta reforma tendrán dos años. Es decir, usted y yo, todos quienes tenemos hoy en día una línea telefónica, tendremos dos años para cumplir con las obligaciones.